Miren ustedes este cartel, récord de Sánchez en el 2022. Miren todos estos puntos, esto es un esquema que nos ha dado Don Roberto Centeno, y dice, punto uno, mayor traición a España en 1.300 años. Mayor empobrecimiento de la OCDE, 9 de cada 10 familias son más pobres. Punto número tres, mayor endeudamiento al fin del tercer trimestre, 76.000 millones de euros y deuda total 1,5 billones. Cuarto punto, paro total de la OCDE y juvenil tercermundista. Quinto punto, mayor espolio fiscal, más de un 19%. Sexto punto, mayor falsedad del PIB y del IPC. Séptimo punto, mayor nepotismo de nuestra historia. Y octavo punto, mayor caída de salarios reales en 40 años. Ahí lo tenemos, Don Roberto Centeno. ¿Usted que nos quería hablar de récords de Pedro Sánchez? Pues vamos a empezar. ¿Por qué usted dice que esta es la mayor traición que ha sufrido España en los últimos 1.300 años? Pues muy sencillo, porque si uno revisa la historia de España, no hay ningún jefe de gobierno que haya llegado a una situación de destrucción, de voluntad de destrucción de la nación española. Y esto solo ocurrió en el año 711, en la batalla de Guadalete, cuando el tercer día de batalla, cuando los musulmanes estaban prácticamente derrotados, los hijos de Vitiza se cambiaron de bando y cambiaron también la historia de España. Bien, este miserable se ha quitado la careta ya, porque hasta ahora hacían las cosas, bueno, un poco tapadas y que sí, que no, etc. Pero ahora se han quitado la careta total y absolutamente. Bueno, quiero decir, Sánchez y, bueno, sus planes de la destrucción de España están absolutamente clarísimos y nítidos. Y, por lo tanto, desde luego yo en la historia de España, si hay alguna otra persona que conoce a alguien, algún jefe de gobierno o persona importante que haya cometido un delito de traición tan grande como este quitando a los hijos de Vitiza... Pues, don Roberto, yo le voy a dar el punto 2, pero le voy a adelantar a uno. Un tal largo caballero. Vamos con el punto 2. Mayor empobrecimiento de la OCDE. Nueve de cada diez familias son más pobres. No, largo caballero... No, yo le he dado uno, usted dice Pedro. Bueno, pero bien, no, de acuerdo, podría discutírselo. Es mucho más grave lo que está haciendo. Largo caballero, que era un criminal... Pero el vacío para el punto 2. Bien, bueno, mayor empobrecimiento de la OCDE. Miren ustedes, somos, desde que empezó la pandemia, el país que más se ha empobrecido y peor política económica ha seguido. La peor de todas. Y el que más ha caído. Ha habido seis países europeos que nos han adelantado en renta per cápita. Pero países pobres de solenidad, como Chipre, como Malta, como Lituania, como la República Checa, no se han adelantado en renta per cápita. Pero este año concreto, el año 2022, en donde dicen que vamos a crecer un 4%, que no sé quién, luego hablaremos de ello un momento, 9 de cada 10 familias españolas se ha empobrecido. En este año, en los otros cuatro años, pues mucho más todavía. Somos más pobres. El tercer punto es, además de empobrecernos porque los salarios han caído más, por la inflación, etcétera, etcétera, hemos llegado a tener el mayor endeudamiento de toda la Unión Europea. Las últimas cifras conocidas por el Banco de España, publicadas y conocidas por la Comisión Europea, son a tercer trimestre, es decir, estoy hablando de final de septiembre. 76.000 millones de euros se habían gastado esta panda de golfos y criminales que nos gobiernan. 76.000 millones de euros que nos han endeudado. Con lo cual, hemos llegado ya a un récord increíble de 1,5 billones. Y, ojo, esa es la deuda que los burócratas corruptos de Bruselas llaman deuda según protocolo de déficit excesivo. Porque la deuda total es mucho mayor, es de 1,9. Luego, el siguiente récord es que el paro total de la OCDE España tiene el doble. Es el que el país de la OCDE, de los 37 países que componen la OCDE, el que tiene un mayor paro. Y el paro juvenil, que está por encima del 30%, ya se sale del dibujo. Es decir, es tercermundista, sencillamente tercermundista. Y, además, les digo a los jóvenes que me escuchen, con la mitad de los que me escuchan, con esta chusma, no tendrán ninguna posibilidad de conseguir trabajo en los próximos cinco o seis años. Eso, además. Vamos con el cinco y el seis. Cinco y el seis. Bien. Mayor espolio fiscal. Bueno, han subido los impuestos de una manera brutal, sobre todo porque no han deflactado toda una serie de impuestos, como se han deflactado en otros países, como es el IVA, como es el IRPF, con la subida de la inflación. Y, en total, el 19%. 40.000 millones de euros, señoras y señores. Entonces, y estos tíos ahora van a dar 200 euros o 300, que no me acuerdo cuánto es, que es una miseria. Porque, claro, de los 40.000 millones de euros van a repartir algo así como 4 o 5.000 millones de esta manera. Y los otros 35.000 millones sirven para financiar este gobierno socialcomunista, de terroristas y criminales golpistas, como en Cataluña. Bien. Luego, el Instituto Nacional de Estadística, desde la época de Zapatero, ha venido mintiendo sistemáticamente en las cifras de PIB, de IPC y de todo. Nosotros denunciamos en su día cómo el PIB de España está inflado en un 16%. Y esto lo estudió uno de los mejores institutos económicos de Alemania, el Instituto de Kiel. Se lo mandamos a Bruselas, se lo mandamos, pero como son unos corruptos, al final no hicieron nada. Bien. Este año están mintiendo de una manera tremenda. Miren ustedes. Primero el PIB. El otro día van y nos dicen que el PIB del tercer trimestre no había crecido lo que ellos habían dicho, sino la mitad. Habían dicho el 0,2 y el 0,1. Pero, ay, amigo, dicen que han subido los del primer trimestre y segundo trimestre. Mira, no tenéis vergüenza. Yo entiendo que no pueden hacer otra cosa. Pero, oye, el IPC. Tenemos el IPC más bajo de Europa cuando los alimentos han subido un 20 y un 25%. Es que no tienen vergüenza. El 4 y pico o no sé qué. Los que menos ha subido el coste de la vida de Europa llegan a unos niveles de desvergüenza total y absoluta. Vamos al 7 y 8 muy rápido porque nos está esperando tres años. Bueno, el 7 y 8. Nepotismo. Bueno, lo del nepotismo es que nunca se había dado un nivel de nepotismo a nivel de gobierno tan tremendo. El marido de la ministra de Economía. El marido de la ministra de Industria, que ahora no sé cómo se llama. Begoña. Begoña Gómez. No, no. Perdón. Eso sería, no sería el marido, sería la mujer del jefe del gobierno. Que, bueno, no tenemos tiempo de detallarlo, pero de vergüenza. Y luego después está la Irene Montero, que está donde está. Ha pasado de cajera de un supermercado, que es un oficio muy honrado, pero a ministra, que verdaderamente es una vergüenza para España. Y así sucesivamente. Les da igual y les da lo mismo, con toda la cara del mundo. Bien. Y luego la mayor caída de salarios reales en 40 años.